El 4 y 5 de julio se realiza en Bello el segundo seminario internacional de ciudades sostenibles organizado por el consejo municipal, el cual tiene como objetivo enfrentar junto a la comunidad los retos que tiene el municipio en temas como movilidad y sostenibilidad. En el día de hoy acá en el auditorio de la Universidad de San Buenaventura, sede de Bello, estamos realizando el segundo seminario internacional de ciudades sostenibles, un espacio que en el marco del centenario de nuestra ciudad quiere propiciar un espacio académico para que todos los vellanitas, las autoridades, los miembros de la Junta de Administraciones Locales, de los grupos ambientales, de las juntas de acción comunal, de las entidades tan importantes en el medio ambiente como son Corantioquia, el área metropolitana y otra serie de entidades, se hagan partícipes en este evento que ha organizado el consejo municipal para que los vellanitas tengan allí la posibilidad de repensar, de replantear lo que viene sucediendo en el territorio. La agenda de este encuentro realizado en el auditorio del piso sexto de la Universidad de San Buenaventura contará con las ponencias de expertos en desarrollo urbano, movilidad, urbanismo, entre otras ramas, Código Mestrujillo, María del Rosario Hidalgo, Juan Camilo Gómez, Hernando López y Robert Romo de Francia. Las ciudades sostenibles en términos generales no son iguales unas a otras, se logran distintos niveles de sostenibilidad dependiendo de dónde está ubicada la ciudad, pero básicamente es una ciudad sostenible, es una ciudad que primero que todo se encuentra desarrollándose como ciudad en un marco de armonía con el medio ambiente que la circunda, lo primero. Lo segundo es que la ciudad sostenible es la ciudad en la cual se hace uso eficiente y racional de los recursos naturales. Una ciudad sostenible también es aquella en la que fundamentalmente las personas, los habitantes, tienen introyectado dentro de sus casas diarias la práctica de prácticas de consumo limpio, prácticas de ahorro energético, de uso eficiente, de buen manejo de los residuos. La tarea de convertir Avello en un espacio sostenible es de toda la comunidad en conjunto con la administración, ya que eso ayuda a la calidad de vida de todos los habitantes y sus futuras generaciones. Una ciudad sostenible no solamente es lo físico, una ciudad sostenible fundamentalmente es la comunidad que la habita, los ciudadanos que la habitan. Entonces, la ciudad sostenible es la ciudad que mantiene en el tiempo las condiciones favorables de vida para sus ciudadanos, con unas condiciones de dignidad, de salud, de bienestar, de prosperidad, que cumplen las expectativas de todas las personas que la habitan. Iniciativas como Ecoplaces demuestran el interés de los vellanitas en temas de medio ambiente y políticas públicas en la ciudad. Ecoplaces es un proyecto de participación ciudadana de educación ambiental. Ecoplaces nace aproximadamente desde el 2012, ya llevamos más o menos un año. Inicialmente se pensó como educación ambiental, proyectarla en piezas fotográficas en camisetas. Vimos la necesidad o se vio la necesidad en el municipio de a partir del 2012 montar el componente educativo, articularlo como proyecto de educación ambiental de participación ciudadana y equidad de género. Ecoplaces tiene como estrategia implementar o coger a las comunidades de menor impacto ambiental y fortalecerlas en los procesos que puedan mitigar esos impactos ambientales. ¡Gracias!